Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video como estarán viendo en el título de este mismo video ya se dieron cuenta que me hice de esta magnífica compra este book set de Alita en su tiempo en varios videos creo que me preguntaron una o dos personas que si tenía pensado comprar esta caja de Alita y ya les puedo decir, fui como unas 4 o 5 veces al Sunborn, desde que fue anunciado que iba a salir exclusivamente para Sunborn y no lo encontraba, no lo encontraba después de un mes de estarlo buscando, me dijeron simplemente que había llegado como unas 6 piezas de esta y que se habían acabado super rápido me dijeron lo mismo lo mismo, lo mismo me lo dijeron cuando salió el el primer tomo de de Ocarina of Time la misma historia que había llegado y que se había acabado rápido, lo mismo con Ghost in the Shell el número 1 la misma historia pues se repitió la historia en Sunborns con este book set de Alita y no lo obtuve en su tiempo no me acuerdo exactamente cuando habrá salido esta película de Alita no sé si creo que fue en este año estoy un poco perdido con las fechas si fue este año probablemente fue en febrero cuando salió espero no equivocarme la neta se me va un poco la onda en cuanto fechas de películas y todo ese tipo de detalles pero bueno amigos este video si es para hacerle este pequeño y rápido unboxing a este book set yo le tenía muchas ganas a esta a esta historia a este manga de hecho yo yo pensé que que Panini era quien lo iba a estar publicando porque Panini nos trajo Ghost in the Shell después nos trajo este Akira y la tercera obra que apenas salió hace poco fue Blame o sea son tres de las historias más importantes de lo que se puede decir del género de cyberpunk cyberpunk distópico y pues por consecuencia o la siguiente historia que tenía que haber sido publicada antes de Blame tuvo que ser en lista por Panini pero no fue así no sé cómo le habrá hecho Televisa ya saben que este es manga de Smash Manga no sé cómo le habrá hecho tal vez metió demasiada publicidad ya saben creo que tenía hasta hasta no me acuerdo si era se me fue el nombre pero creo que exclusividad creo que Cinepolis tenía la exclusividad también de Alita creo recordar y le metieron demasiada publicidad a esta a esta película yo creo que por eso mismo decidieron Smash Manga arrancar con esta historia y con lo que fue GTO como bien saben las personas que leen mangas saben muy bien que Smash Manga tiene una pésima calidad pésima pésima calidad en sus mangas en los primeros tomos que empezaron a sacar me imagino que ya habrán visto videos de cómo se hacen de feo cómo se hacen de feo estos tomos de hecho de hecho no se ve tan mal en varios videos que yo vi se miraba muy feo lo que era de este lado muy como no me acuerdo la palabra exacta pero se veía muy disparejo lo que era esta parte o se miraba lastimado de los lados esquinas se miraba muy mal el manga pero yo lo estoy viendo aquí lo veo lo veo bien aquí voy a abrir uno espero no tardarme mucho en hacer este este unboxing este es el tomo número uno pero como les digo yo siento que por eso Smash Manga adquirió a Lita porque por la película le metieron demasiada publicidad se quedaron con los derechos tristemente se quedaron con los derechos a Lita era un manga que yo esperaba con muchas ganas ok este es el manga si si creo que es el mismo tomo número uno se dificulta un poquito al abrirlo se siente un poco rígido nunca había tenido esta sensación de abrir un manga ya sea sea con Kamite o sea con Panini se siente si se siente que tienes que aplicar un poco de fuerza al tratar de leerlo si demasiado yo no puedo hacer lo mismo que por aquí tengo Death Note lo estoy leyendo yo no puedo hacer esto no puedo hacer esto esto es un separador voy a tener que quitarlo yo no puedo hacer esto con el manga de Smash de Smash Manga no lo puedo hacer hasta aquí puedo llegar hasta aquí y estoy forzándolo esto sería forzarlo un poco más y ya no me gusta hacer esto porque estoy aplicando mucha fuerza al hacer esto en cambio Panini solo se abre los de Panini ahí está no estoy aplicando nada de fuerza nada de fuerza esto era lo que muchos criticaban en un principio miren esto miren esto si lo observan voy a agarrarlo de aquí de aquí unas cuantas hojas miren esto es muy triste porque Alita es una una gran historia si notan la diferencia solito vaya es algo triste se supone que los primeros aproximadamente entre los primeros tres o cuatro tomos están así y ya después de eso ya miren si observan en cuanto agarro el de Panini y de hecho que Death Note es uno de los primeros ya tiene tiempo que ha salido Death Note y se supone que Panini ya mejoró un poco el material de los de los mangas pero en sí Camite tiene que está muchísimo mejor tiene un poco más de calidad tiene hojas a color se ve bien se ve bien el manga simplemente se batalla un poco al abrirlo como aquí ya se se ondula un poco si ven este lo tengo rato leyéndolo si observan y aquí ya nomás por abrirlo un ratito ya se se enchocan un poco las las hojas este tiene su bolsita de hecho yo leo los mangas y vuelvo a ponerlo en su bolsa de plástico con la que viene para que se conserven un poco mejor y eso hace que tengan un poco más de presión los mangas y se conserven mejor quiero pensar en cambio alita voy a tener que dejarlo en el buxer y tal vez que se conserve un poco más con la presión que tengan sobre los demás tomos pero bueno amigos no vamos a hablar aquí de los defectos de Smash Manga estamos hablando de un unboxing pero quería aclarar esos puntos este es el tomo 1 este es el el número 2 como ya saben Smash Manga no sé por qué me gusta seguir tocando estos temas anunció varias series anunció Nana que va a publicar Nana va a publicar Claymore que Claymore es el que a mí me interesa le tengo muchas ganas a Claymore y estos anuncios fueron ya hace aproximadamente como medio año que anunciaron estas nuevas licencias que adquirieron y hasta la fecha si te metes a la página de Smash Manga simplemente ponen anuncios de que tal serie va a renovar el manga tal serie tiene su película tal serie esto tal escritor esto pero nunca hablan nada de las licencias que adquirieron nunca han dado fechas no nada si si los materiales van a mejorar nada nada amigos es un poco triste porque me imagino que fans de Nana debe haber grandes fans de Nana porque es una gran serie es un gran anime también y tenerlo con la calidad de de Alita de GTO no sé si ha mejorado la la calidad de los mangas de Smash pero es muy triste porque son licencias muy grandes o sea yo tengo muchas ganas de Claymore y lo he dicho en videos anteriores creo de compras que no me importan no me importan de tantas ganas que yo le tengo a Claymore va a ser una compra asegurada no me importa la calidad con la que venga este es el tomo 8 y el tomo 9 pero bueno amigos estos son los 9 tomos de Alita de la primera saga se podría decir creo recordar que son 3 sagas las que se van a estar publicando y hasta la fecha no se anunció nada de New Order creo que es la segunda saga de Alita no se anunció nada y ya tiene tiempo que se terminó de publicar estos 9 tomos tiene varios meses no sé que va a pasar con Smash Manga si se están arrepintiendo de haber tratado de publicar mangas o van a seguir publicándolos no anuncian nada en sí simplemente siguen publicando GTO si ustedes saben la información extra de que ya hay fechas o yo estoy equivocado o me estoy informando en un lugar no apropiado pues nos lo pueden decir aquí abajo en los comentarios ya para ir terminando el video les voy a enseñar esta caja que es lo mejor la caja está hermosa es hermosísima la caja este es mi primer book set que tengo y está genial amigos me encanta mucho lo que es la caja ya saben este book set tiene un precio de 600 pesos cada tomo creo que cuesta 89 89 ajá 89 pesos que serán pues 90 pesos y en sí si te ahorras a comprar esta cajita te ahorras como unos 200 y feria más o menos son 600 creo que 9 por 9 son 810 pesos si te ahorras 200 pesos más o menos 210 aproximadamente así que si tú eres de las personas que le tiene muchas ganas a este manga y si te lo encuentras en esta cajita vale la pena comprarlo vale la pena si eres un gran fan yo vi la película si hay una que otra cosa que no es exactamente igual al manga yo vi las dos primeras sovas el manga nunca lo he leído pero la película es buenísima la película también es buenísima y esto pinta a que va a ser una trilogía en el cine amigos esto sería ya el final del video como les digo yo le tenía muchas ganas a Alita cuando fue anunciado lo busqué lo busqué y no lo encontré afortunadamente yo iba a buscar otra cosa al Sunbones de las cuales les hablaré más adelante desgraciadamente no compré lo que quería porque estaba a un precio de 350 y más 600 y compré varios comics iba a ser un gasto de más de mil pesos pero bueno amigos si les gustó el video les agradecería con un like si no se suscrito no les tomó mucho tiempo y hay videos cada 10 días cada semana aproximadamente cualquier comentario opinión o experiencia que hayas tenido con Smash Manga o cualquier cosa que quieres compartir es bienvenida aquí abajo en los comentarios ya por último muchas gracias por haber visto el video nos vemos hasta la próxima bye ay estoy estrando mesa nos vemos ok amigos y se quedaron hasta el final del video ya después de haber visto el video que grabé me di cuenta de que no salían los últimos tres tomos del 7 al 9 como les digo estoy estrenando mesa y quería y quería hacer este video este pedacito esta aclaración rápida para que vieran en sí los nueve tomos completos voy a estar experimentando de nuevo con esta mesa y el enfoque de la cámara para que me logre salir todo lo que les voy a ir mostrando pero bueno amigos aquí están los nueve tomos ya ahora sí de Alita y lo que es la caja muchas gracias por quedarse hasta el final del video hasta luego bye 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 un saludo un saludo